Tiro de esquina, vamos a ver que laboratorio ha trabajado pero es increíble como se va contagiando la confianza entre el propio grupo se levanta centro, cabeceso ¡Gol! 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 Gol Gerson Lima Donde más gana Estados Unidos En el juego aéreo Donde son dominantes Ahí llega el 20 del azul y blanco Gerson Lima Y pone el primero Tercer gol Y una emoción indescriptible Acá en el estadio nacional Se queda con las manos vacías Zach McMahon La combinación del 11 con el 20 La anticipación perfecta Y ahí está El esfuerzo que fue creciendo El fútbol que se fue haciendo más claro Y Guatemala está adelante El David quiere tumbar al Goliat Parece que va a empezar a mover sus piezas Hay que recordar que solamente le quedan dos cambios a Ever El despeje de parte de Moreno El rebote que controla Okubo Dejó al primero Filtra la pelota No hay fuera de juego aquí viene Estados Unidos Gol 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 De Conor Doyle Se ha empateado el juego Uno a uno Bueno y definitivamente Una pelota profunda Pone las cosas en igualdad Parte Fíjese bien Eso de estar achicando No lo hacen correctamente Y la filtración es correcta Por parte del número 7 En el caso de Yao Y ya Es el número 14 justamente Okubo Y la domina La levanta muy bien Entonces comienza el grito de la gente De si se puede Porque ahora es vuelta a empezar Vuelta a empezar Y a tratar de asimilar De la mejor forma El impacto Y la reacción Del goliat Estadounidense Nadie dijo que fuera fácil Nadie dijo que fuera fácil Y la selección nacional Ahora Lo que menos tiene que hacer Es bajar las manos Bajar los brazos Esto no ha terminado Desde un inicio Se sabía que iba a ser complicado Así es Es una eliminatoria Orden en la templanza Observen en la filtración del cubo Y con Toda la gente corta Sobre todo Del Águila Y Lemus Que fueron uno Que no pudo evitar Que filtraran esa pelota Y el otro Tratar de sacarla Por el pique Que tuvo el balón Pero Como estamos uno a uno Hay que hacer otro gol En el arco de Magmar Y ahora El equipo está intentando Aquí viene Ceballos Parecía falta Y le rebote Gol 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 De la selección nacional Henry López Henry López Acaba de poner el segundo Acaba de poner el segundo Este es un golpe fuerte Para los Estados Unidos Dos a uno Gana Guate Les acababa de decir Hay que hacer otro gol Ahí hay Magmar Y vea quien lo hace El que estaba peleado Con la red El que estaba divorciado Del gol La pelota Fíjense que para mi Era falta Tumbaron al primer jugador Pero Siguió la opción Observen Ahí está la anticipación Y la filtración inmediata Y en eso se ve A Boczomonde Pero Lentini Y le queda Justamente a López Y adentro Y usted lo tuvo cerca Y para vivirlo De manera especial La filtración de Castillo Una de las piezas vitales Vean Como voltearon Ahí Porque era una Situación de uno Físicamente Muy exuberante Contra un chiquitín Pero quedó la pelota Ahí lista Para que apareciera Un goleador Como se vivió Ahí abajo Jorge Pues acá pedía Tres minutos Solo tres Solo tres Aquí viene El saque lateral Sigue La posibilidad De mantener La pelota El seleccionado Guatemala Se moverá El balón Mueve El catorce José Lemus Entregó Para Norales Va a chocar Con todo Norales Ahora hay que Fajarse Con cada balón Se cayó El estadounidense No hubo falta Moverá la pelota El azul y blanco Reclama El catorce Ocugo Y fíjense Los segundos Que ya están Por convertir El primero De los minutos De los tres Y Colombia Está cerquita La Colombia De Shakira Que estará el sábado Acá en Guatemala Y mucha gente La va a ir a ver Y va a gozar Con su música Y toda su prestancia Su calidad Y ahora está gozando Guatemala Porque desde el Que es el primer Mandatario Hasta el más humilde De los guatemaltecos Sabe que está Ahí Ahí no más Menos de dos minutos Pelea Bonilla No puede frenar Al número tres Arec Valentine No hay que descuidarse Es lo último Se pone la pelota En movimiento Que no dice El árbitro central Tiene que repetirse El público Pide tiempo Pide tiempo Y le van a sacar Cartulina María A Sarec Valentine Estados Unidos Está cerca De quedar Fuera de la Copa Del Mundo Guatemala Está a menos De dos minutos De asistir A su primera Cita mundialista A mover El número tres Sarec Valentine Jugó hacia atrás Con el guardameta Zach McMath McMath Listo Coloca centro Viene la jugada Hay un empujón Ahí Y eso es lo que Está determinando El auxiliar Estiro libre Para la selección Guatemala Y lo voy a decir Así Gustavo Para canales 13 y 7 Que han apoyado Y el 11 y el 13 Quedan apoyado Al azul y blanco Por años Por años El patrocinador Más antiguo Del azul y blanco Y falta menos De un minuto Pedro El público Grita Ole 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 Guatemala Gala cerca del mundial Despejará el guardameta Ya lo hace José Carlos García Rechazó Gana el balón La selección De los Estados Unidos Despejaban el fondo El capitán Perry Kitchen El balón queda en discusión La quiere ganar Con todo Norales Estamos a menos De 20 segundos A menos de 20 segundos Se pone la pelota En movimiento El despeje Fue de Moreno Aquí viene Estados Unidos Ganaba la pelota Castillo Castillo se compromete Y está el rechazo Esperado 19 años de carrera Para decir Que estamos Por llegar A un campeonato mundial La pelota Hacia el frente Se queda la defensiva Aquí viene Estados Unidos No se da el remate A ver quien la saca Agónico final Esto será lo último El árbitro dice Ya no más Ya Ya no más Guatemala es mundialista Por primera vez La locura En todas partes En todas partes Así que Quienes gusten De este deporte Acá Lo estamos gozando De verdad Y ustedes seguramente En casa La fiesta Que se esperó 54 años Desde que Guatemala Se inscribió Por primera vez Para ir a un mundial Hacia Suecia 58 Así que Guatemala es mundialista Gócelo Jorge A ver si los patojos Están ahí a la disposición Para poder charlar Aunque acá hay protocolo En Zeta Si se pudo Dice la gente Dice la gente A ver si Entonces Póngale usted el recuerdo A la fecha Esta que queda Del mes de abril Ya en plena cuaresma Es la fiesta Que se va a prolongar En cada hogar En cada sector Donde haya una guatemalteca Un guatemalteco Y sobre todo Los más o menos 15 mil Que vinieron a este estadio nacional Mateo Flores Ahí está Thomas Rongen Y la gente No lo puede creer Ayer tuve un sueño Fue sensacional Decían los mitos Y ahí está Ahora es una realidad A finales de julio Y durante buena parte de agosto Guatemala Guatemala será por primera vez Mundialista Y acá emocionados Porque aparte de que Pedro Les describe el juego Jorge les traslada Lo que se tiene A nivel de cancha Su servidor se los comenta Antes que todo eso Somos guatemaltecos Y nos alegramos De este éxito Que vino en una noche Como diría don Mario Ferretti Particularmente feliz Para el fútbol Que lo necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!